Es que yo sobre entiendo que las barras no son números Claro, no, a 13 no se puede llegar Podría ser una pista Es que a 13 no se puede llegar Mira, aquí hay 4, 5, 6, 7, 8 Vale, aquí ya está Porque las barras son ceros, en teoría Y aquí, 3 No, no se puede llegar La foto de Kozumel ¿Que te calles un puto mes? A ver, hija de mi vida ¿Qué es Kozumel? ¿Dónde está Kozumel? ¿Eh? ¿Dónde está Kozumel? ¿Dónde eres tú, Kozumel? Para encontrar la ciudad oculta Ve al sur por la orilla Esta es la estrella Alphard La sol Esta daga es la llave de Chakchel En el largo calendario Maya Todas las fechas tienen 5 números Totalmente Esta cifra se manipuló de forma que pareciera un 13 Pero en realidad es un 8 Eso es una diferencia de 2000 años De modo que las constelaciones estarían en una posición totalmente distinta Por lo tanto El camino de la estrella conduciría hacia el oeste Hacia algún lugar de Perú El último número del pilar izquierdo es 0 ¿Cómo lo sabes? Pero... ¿Cómo lo sabes? Solo he girado la... ¿Dónde ves tú un 0 aquí? 0 ¿Y qué son? Vale, Jonah ¿Cuál es el último número de Chakchel? Una línea horizontal con dos puntos encima ¿7 puede ser? Gracias Alguien me puede explicar Como si no te explican Que tienes que girar la foto Que tienes Si te pone Inspecciona la foto Pero... Pero yo qué sé Yo lo último que me iba a pensar Es que tienes que ponerlo de tal sitio Y de repente me dice Coño, pues verdad La izquierda es un 0 Que me cago en la foto Ya no me va a aportar, ¿no? Gracias Ponte en el centro A ver qué pasa Hola, Lara Soy Abby Ah Hola, Abby He encontrado un mural Parece mostrar una especie de viaje Al entrar por la boca de un jaguar Sigue una serpiente hacia un ojo de plata Ajá Por el camino hay una araña Y un águila que se eleva hacia un templo Vale, no sé muy bien qué es lo demás Pero la boca del jaguar está por aquí ¿Ah, sí? Sí Escultura de gato Dientes grandes Ah, ya ha vuelto Lara, ¿estás bien? Sí, estoy regresando Vale Creo que esto te va a gustar Eso se ha movido Ha hecho pop Interesante No sé yo si tocarlo es lo mejor Ha hecho pop Si hace pop es algo Ah, pues no es nada Carra de águila Cuando estés en una rama Usa la flecha con cuerda Para matar y colgar a enemigos Lole, eso está guapísimo En el Assassin's Creed No sé si te acuerdas Salto de fe Ah, no No la he hecho Antes estaba en la senda Esos son pirañas Quiero dormir Ok, pues duerme Si no son ni las 11 Ya te está haciendo viejecita Chao Adiós pirañas Nos vemos O se va a impulsar botones Y tocar cositas Si hace pop Más motivo para tocar Si no A coger oxígeno Noto como si en cualquier momento Eso vaya a ser un screamer No sé por qué Pero no me gusta Coño Pues sí que estaba esto Profundo Y ya estamos por aquí ¿Qué? No hagas eso Lo siento ¿Alguien más lo ha conseguido? Ni idea Campamento base Campamento base Adelante Nada Silencio Necesito escucharme Aún no puedo Virgen Santa Están aquí ¿Qué? 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 Se ha asustado por unos pajaritos Me gusta ese detalle Pues de lo que hizo la masacre De abajo seguramente Mierda Avertí la radio En el accidente De eso ¿Qué ha sido eso? ¡Di los refuerzos! Los refuerzos están en camino ¡Di las que se den prisa! ¡Maldita sea! ¡Atrás! ¡Uso alcierto! ¡No te salió! ¡No te salió! ¡Porque! 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 Tranquilo ¡Cálmate! ¿Puedes contarnos qué pasó? ¡Sólo vi! ¡Garras! ¡Dientes! ¡Eso es un niño! ¡Está ahí! ¡Un poco de consideración! ¡Nos golpearon! ¡Está escondido ahí! ¡No se llere va! ¡Huesos! No ¿Qué está ahí? Lo estoy viendo, no quiero ir para allá ¿Qué mierda es esa, tío? ¿Dónde estás? Vas a estar... Ah, no, vale, es una puta planta, tío No, no lo he jugado antes En general, casi todos los juegos que yo juego de Aepli 4 Me los paso de una Rollo no los rejuego No me gusta hacerlo, normalmente Porque noto que pierde mucha gracia, ¿sabes? Tengo mucho tiempo en la selva y están empezando a volverse locos Criaturas de la selva, lo creeré cuando lo vea ¿Y dónde están? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me llamas esta? Sí, ya lo jugué Y están empezando a volverse locos Pero porque eso era juego de infancia, ¿sabes? Jay, ¿por qué me llamas? No te escucho Dios, cuánto falta Ah, ya, pero... No sé, si de todos modos te ibas a dormir ¿Y dónde están? No te escucho Mañana Mañana Ah, ya ¿Solo era eso? Ah, chao Vale Vale Agachado, nos vemos No, no ha colado, no ha colado Mierda Voy a palmarla En mi cabeza era buena idea Nada, voy a hacerlo poco a poco ¿Y me va a jugar más juegos de Play 3? Los refuerzos están en camino ¿Sabes? Pero con tiempo ¿Me va a jugar los juegos que tengo pendientes? Tranquilo, cálmate ¿Puedes contarnos qué pasó? Solo vi... Garres... Dientes... Eso es útil Sí, un poco de consideración Nos golpearon Queridos... Tu huesos... Se acabó, estás a salto Todavía puedo verlos ¿Estás bien ahora? No pasa nada, todo va bien Tengo muchos, eh Tengo muchos pendientes Tengo una lista entera ¡Está bien ahora! Tengo muchos perdidos losnimitores ¡A ver! ¡Oh, no se han perdido! ¡No央! ¡A ver! ¡A ver! ¡No queda mucho! Pfff... Dio... ¡Nos hemos encargado de enemiga! La lista, si quieres Es imposible que no te vean Me lo voy a cargar todo este Me lo voy a cargar A flecha ¿Puedes decir alguno? Saint Robux 2 Me va a pasar también Los Metal Gear Juegos así en general Solo tenemos que esperar A que lleguen los refuerzos Dispersaos pero permaneced visibles Cubriendo el lado expuesto Bioshock El problema de Bioshock Es que tiene tanto De Nunca me Me ha gustado del todo Es un juego que sí que me gusta Pero Lo noto Que no me lo jugaría entero Por ejemplo Lo entero Intenté ya y me cansé Me cansé muy rápido Que no me آ No hay una No hay una Pero no hay una ¡Bangar a la vista! ¡Zangemos esto! ¡Aquí es donde morirá! Estamos aquí. En 60 segundos estaremos dentro. ¿Qué criaturas son esas? No sé, tampoco quiero saberlo. Que me espero un screamer del bicho en cualquier momento. ¡Hola, Lara! He visto algo. A la Trinidad los perseguía a algún tipo de... criatura. ¿Qué? Emitía un siseo y se movía muy rápido. Lara, eso parece la leyenda del pistaco. ¿Nos estás tomando el pelo? No, se lo pedí. ¿Estás a salvo? Sí, estoy regresando. Imposible, no puedo llevar más cosas. No hay toda la pinta de que me va a encontrar uno. ¿Qué? ¡Hola! Um... Ya pueda aliviar su sufrimiento. Vale. ¿Jonah? ¡Estamos abajo! Apréndete esto. Ahora abajo. Hola. ¿Habéis estado abajo? Te estábamos esperando. ¿Qué crees que encontraremos? El mural mostraba una serie de pruebas. Creo que conozco otro camino. Vale, iré delante. Nos vemos en el otro lado. Bueno, pues me comeré yo todas las pruebas. Convenientemente. En los campamentos tengo que gastar puntos de habilidad ya. Tengo, creo que más de tres. Vale. Pero lo que te estaba diciendo. Todos los meses básicamente cojo... Porque, a ver, no tengo yo ningún mecenas, como digo yo. Así que cojo y me paso todo lo posible. Lo de... Lo del... PS Now y... Y el PS Plus. ¿Sabes? ¿Sabes? ¡Corre! Vale. Vale. Repuesta, repuesta, mejor dicho. Vale, ha arribado. Vale, por aquí. Oh. Jonah, he llegado a una especie de caverna. Hay indicios de que aquí ha habido gente. Jonah? No, 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 no. Jonah, si puedes oírme, creo que sigo sobre la pista en la prueba de la araña. Voy a subir arriba del todo. Yo creo que la pillo al bicho. ¿Qué mierda es esta? No, 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 no. No, 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 no. Vale. Increíble. Pequeño y tal, ¿sabes? Jonah, estoy en la siguiente prueba, el águila. Creo que está relacionada con el viento. Sigo hacia el oeste. Ahora estoy bajando. Hay un río subterráneo. Vale. Justo lo que quería. ¿Qué hay al final de estas pruebas? Buena pregunta. La ciudad oculta, pero ¿qué más? Espero que Jonah esté bien. Uh, interesante. No, coño. Al final esto es lo que más me interesa, en verdad. Voy a ver qué mejoras le puedo meter a la pipa. No, no. Lo que voy a mejorar es el fusil de la paleta. No, no. Vamos a ver qué mejoras le puedo meter a la pipa. Aquí voy a tener una buena paleta. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Lo que voy a mejorar es el fusil que es lo que he utilizado, ¿sabes? Vale, vamos a ver que esto tiene pruebas... Sigue en pie después de siglos de terremotos y tormentas. Todo a tocha. Bueno, eso de en pie es relativo. La verdad. Adiós, nos vemos en otro directo. No va a tardar mucho en cortar. Haré esta prueba y me iré seguramente. Así que buenas noches. Si estuviera bien puesta, podría ser una escalera. Debo encontrar dónde se activa la maquinaria. Tengo que descender. Vale. Tengo que descender. ¿Qué sí? ¿Qué sí? Hombre, pues esto es para ascender. Ah, no. Vale. Esto no lo voy a tirar, ¿no? No pueden haber tirado de esto a mano. Boa. ¡Ah! No, 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 no.